Del próximo capítulo, Coldo, dice Sánchez pretende sacrificar a Francina para salvar a Begoña. Ustedes vieron esta semana las esperpénticas declaraciones de Francina Mengor, pues una señora que, bueno, tiene un currículum que nadie sabe por qué es presidente del Congreso de Diputados. Está el caso de las menores prostituidas en Baleares, está el caso de las mascarillas, su marido se ha hecho millonario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ayer Sánchez dijo en Brasil que todo era un bulo, como siempre, ¿no? ¿Pero crees que sacrificará a Francina con tal de intentar parar lo que todo lleva a sospechar de su mujer? Pedro Sánchez es capaz de sacrificar a su propia mujer, Begoña Gómez, para mantenerse cinco minutos más en Moncloa. Ese es Pedro Sánchez. Y si lo tiene que hacer, lo hará. Pero insisto, no sé si se acuerda que en la primera legislatura, don Pedro Sánchez Castellón, en cuanto había el más mínimo escándalo de un ministro, los hacía dimitir. Nada más empezar. Nada más empezar. Y en los primeros seis meses, un año, creo que dimitieron dos o tres. Y claro, dijo, joder, así no aguanto con la mitad de mi gobierno. Porque claro, él llegó al poder en España sin tener absolutamente nada ni a nadie, salvo a George Soros y al hijo, que fue el primero que fue a visitarle a Moncloa. Y dijo, vamos a ver, la mitad del Partido Socialista me odia. Porque, ¿saben el pucherazo que intentó hacer con mis intimísimos amigos en ese momento? Que eran Coldo y Ábalos. Bueno, y Óscar Puente, que era el chofer del señor Pedro Sánchez durante sus campañas en primarias. Que también le quiere mucho a usted, el hombre de Atapuerca. Pues sí, bueno, hemos ganado hoy, hace unas horas, la votación del equipo oficial de fútbol de baloncesto en Valladolid para llamar a la mascota, que es una ardilla, al vice. Para que cuando vaya el señor Óscar Puente a los partidos de baloncesto, si no es un deporte muy complicado para él, porque ya sabemos que él, todo lo que sea un deporte fuera de lo que es el mundo de la petanca, pues le parecerá muy complicado porque ya sabemos el nivel intelectual que tiene este caballero. Pero, dicho lo cual, y lo digo en serio, o sea, es que me parece un hombre que no entenderá eso de meter una pelota en una canasta y por qué la gente usa la toma. ¿Usted se acuerda de Odisea en el espacio? ¿Se acuerda del mono que sale? El cromañón. Es que es duro y nos reímos, pero tenemos al cromañón, al torrente, a la tal. Es que parece de chiste, y parece de chiste porque es que hacen que este país sea un país de broma, en donde tenemos una calaña criminal en todos los principales ministerios del gobierno de España, tenemos a una oposición que ni se entera de por dónde le vienen, mientras llevamos dos o tres años denunciándolo, y ahora se dan cuenta de que, oye, que aquí se juega, que nos gobiernan criminales, etc. Pues me parece una sinvergonzonería.